¿Qué es la política? En 2004 participo en la política del PRI y desde luego en todo lo que es relacionado con mi partido, con el Partido Revolucionario Institucional. Me la ganó alguien que después renunció, que Huintilo Vega, una serie de truculentos, ahí me gana el proceso interno de mi partido para ser candidato al gobierno del Estado. Y finalmente Huintilo renuncia a la candidatura y después renuncia al propio partido y entra en el relevo Miguel Ángel Chico, hoy senador de la República. Es la última vez que abiertamente contendí por una posibilidad de representar a mi partido en una contienda electoral. No, para mí no representó una derrota particular, no. Yo afortunadamente nunca he perdido una contienda electoral constitucional y he sido candidato a diputado federal de mayoría y la gané en 1985. Fui candidato a senador de la República de mayoría con el voto directo en 1988 y la gané junto con Martín Montaño. Fuimos compañeros candidatos a senadores y ganamos de mayoría. Yo nunca he perdido una candidatura de mayoría. Después fui diputado federal plurinominal y lo volví al Senado y fui senador de la República, también de lista nacional. A mí me dolió mucho que hayamos perdido. Miguel Ángel Chico, hoy senador de la República, tuvo muy poco tiempo para hacer su campaña, con muy escasos recursos. Fue un conflicto realmente difícil de manejar dentro del partido y no pudo dar la batalla que hubiéramos querido como candidato del PRI al gobierno del estado de Guanajuato, donde la ganó Juan Manuel Oliva, que bueno, pues creo que a Guanajuato le hubiera convenido muchísimo más Miguel Ángel Chico que Juan Manuel Oliva, porque ya vimos los resultados después de la terminación de ese sexenio de Juan Manuel Oliva. La verdad no es que esté con un gran interés de participar y de ser nuevamente dirigente. Yo ya fui dirigente de mi partido, ya fui presidente de 1991 a 1994. Se ha estado por ahí especulando y por ahí ha resurgido mi nombre como una posibilidad para ir a la dirigencia del partido. Yo creo que en el partido viene una reestructuración, ya lo dijo el propio presidente Javier Contreras, viene una reestructuración del Comité Directivo Estatal. Tendrá que ser hasta después de que pasen las elecciones de julio, donde estamos contendiendo en 14 estados de la República. Y en esta reestructuración que viene, por ahí se ha manejado mi nombre. Yo creo que para que yo pudiera ser el presidente del Comité Directivo Estatal, tendrían que alinearse mucho los astros. Habría que hacer muchas consultas y habría que ver que hubiera un consenso dentro de los grupos políticos de mi partido, porque creo que hoy, por hoy, lo que menos nos conviene es un proceso interno donde pueda haber alguna confrontación. Hoy lo que requerimos es unidad dentro del partido y dentro de todos los pristas. Y ahí habría que consultar a políticos importantes que tenemos dentro de las filas de nuestro partido, como es el diputado Francisco Arroyo, que es presidente de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Habría que consultar a Gerardo Sánchez, que es senador de la República y líder nacional de la CNC. Habría que consultar al propio Miguel Ángel Chico, que es senador de la República, con una presencia importante. A los diputados federales, a los diputados locales, a los presidentes municipales. Creo que nos fue muy bien en la última elección, en la elección del año pasado, del 2012. Y tenemos que consolidar esa posición que ya tenemos en Guanajuato. En vistas al 2018, que tendremos que recuperar el gobierno del Estado, con Juan Ignacio Torres Landa, que es otro de los líderes políticos, estuvimos casi a punto de ganar la elección. Hubo algunos conflictos en el propio proceso. No el proceso, sino en la campaña. Y hubo algunos desacuerdos internos, que creo que de alguna manera fue lo que nos impidió haber ganado la gubernatura. Entonces, habría que hacer unas consultas, y eso tendrá que hacer el propio partido, no yo en lo personal. Y lo que requerimos es un presidente del partido que tenga el consenso, si no de la totalidad, sí de la gran mayoría de los que manejan los liderazgos políticos en el Estado. Yo soy priista, seré priista toda mi vida, y yo estaría dispuesto a ir a contender o a buscar la candidatura o la presidencia del partido, siempre y cuando se dieran estos elementos, se dieran estas condiciones de consenso entre los grupos y los liderazgos políticos de Guanajuato. No estoy realmente muy entusiasmado. Yo me la paso muy bien, estoy atendiendo mis negocios, me la paso trabajando, pero también el partido tiene que reestructurarse. Y ahí es donde, pues si le soy útil en mi partido, yo encantado de la vida participaría, pero tampoco es una obsesión de mi parte. Yo creo que aquí lo que habría que buscar, más que un hombre o una mujer, porque ahora hay que hablar en equidad de género, se requiere una persona, y ahí abarcamos dos, hombres o mujeres, hombres y mujeres, habría que buscar el perfil de lo que necesitamos, de lo que requiere el partido en la dirigencia estatal. Y el perfil, en principio, desde mi punto de vista, sería alguien que no sea del equipo de Gerardo Sánchez, del senador Gerardo Sánchez, y que tampoco sea del equipo de Pancho, o del diputado Arroyo, que son quienes más presencia tienen. Que sea, yo lo he dicho, un tercero en concordia. No un tercero en discordia, sino un tercero en concordia. ¿Por qué en concordia? Porque tiene que abrir los espacios de participación a las gentes del senador, Dios mío, ¿cómo se llama? Gerardo Sánchez. Y a las gentes del diputado Arroyo, a las gentes de Juan Ignacio Torres Landa, a las gentes de Bárbara Boteo. Es decir, abrir los espacios de participación dentro del partido. Una gente que tenga jerarquía, que no sea alguien que lo mueva a un grupo u otro, sino que sea institucional, que tenga jerarquía, que tenga presencia, que tenga personalidad para que pueda manejar adecuadamente el partido. Ese tiene el perfil, y puede ser una mujer, puede ser un hombre. Si en un momento dado yo pudiera dar ese perfil y hubiera un consenso de los grupos políticos, yo encantado, trabajaría por mi partido. Yo me llevo muy bien con el diputado Arroyo, que es un hombre muy, a veces, muy sarcástico y muy duro. Yo hice un acuerdo en esta última ocasión, que anduve nuevamente buscando la candidatura, ahora que fue Juan Ignacio Torres Landa. Hice un acuerdo con el diputado Arroyo de no agresión, un pacto de no agresión, cosa que él ha cumplido y lo cumplió muy bien, y yo por supuesto que también. Tenemos algunas diferencias, pero en términos generales me llevo bien con el diputado Arroyo. Con Gerardo Sánchez me llevo muy bien de toda la vida, desde que estaba en la universidad, que yo era presidente del partido, y luego después que fue alcalde de Salvatierra, fue diputado federal y luego hoy senador de la República. Siempre me he llevado bien. Pero bueno, yo digo que son las dos fuerzas políticas en ese momento un poco, o sea, las más importantes en el Estado. Y cada quien quiere tener un agente de ellos. Yo no soy ni de Gerardo, ni de Arroyo, ni de Torre. Es decir, yo no tengo un grupo político. ¿Ni de Bárbara? Soy amigo de Bárbara. Y bueno, yo la he felicitado cuantas veces he podido por la hazaña que tuvo de sacar al pan del Palacio Municipal después de 24 años. Es decir, me llevo bien con todos. Pero, pues, no sé qué pueda suceder. Esto va a venir hasta julio. Yo no estoy obsesionado de ninguna manera. Yo creo que lo que tenemos que buscar es ese perfil, que no solamente lo tengo yo, que podemos buscar y encontrar en muchos otros lados. Si me permiten, yo comentaría que alguien que tiene un perfil parecido a lo que yo estoy comentando podría ser el licenciado Martín Ortiz, que es un extraordinario político, que es un hombre con experiencia, con capacidad, con personalidad, con carácter. No sé, y como él, y a lo mejor pudiera yo entrar ahí, puede haber seis, ocho más. Yo digo que la edad no tiene ninguna importancia. Muchas veces te mueres de viejo y no tienes experiencia. Yo creo que lo que importa es la experiencia y no la edad. Y hay jóvenes con una gran experiencia. Y hay gente mayor que también tiene experiencia. Y se requiere personalidad y carácter. Recuerden que en Guanajuato no tenemos gobernador priista. Entonces, el presidente del partido se encuentra solo, aislado. No, él requiere tomar un liderazgo que sea respetado y respetable por los diputados locales, por los presidentes municipales, por los diputados federales y por los propios senadores. Tiene que asumir un liderazgo. Entonces, no es fácil. Se requiere una gente con gran personalidad, con carácter, con experiencia. Y puede ser un joven o puede ser una persona mayor. Esto no tiene ninguna importancia. La importancia es que tome las riendas del partido y ejerza las necesidades que tiene el propio partido con carácter y con personalidad. Sí, yo sí lo aceptaría porque quiero a mi partido, porque creo que tenemos la gran oportunidad. Ya recuperamos la presidencia de la república. Tendríamos que tener un gran apoyo del Comité Ejecutivo Nacional. Y creo que estamos en la antesala de la recuperación del gobierno de Guanajuato. Y habría que hacer un trabajo serio, decidido y muy intenso para buscar ese objetivo fundamental, que es recuperar el gobierno del estado de Guanajuato. Y en esas elecciones intermedias que vienen en el 2015, pues afianzarnos muy bien con diputados al Congreso del Estado y con presidencias municipales para dar el brinco y ganar la gobernatura de Guanajuato. Bueno, la fórmula es muy sencilla. La fórmula para ganar, y yo ya la obtuve en 1994, que fui dirigente del partido, que fui presidente y que ganamos todas las diputaciones federales, excepto una, todas las diputaciones locales, excepto una, los dos senadores, la presidencia de la república en el 94, que obtuvimos cerca, muy cerca de un millón de votos en 1994, estando ya en la oposición ya con Carlos Medina de gobernador. Y la fórmula es muy sencilla, honestidad y trabajo. Y aquí lo que se requiere, desde mi punto de vista, y no es la Biblia, lo que se requiere es fortalecer mucho las dirigencias municipales, es decir, los presidentes de los comités municipales, porque al final del camino los presidentes de los comités municipales son los que tienen el contacto con el pueblo, con las colonias, populares, con los comités seccionales que hay que coordinar. Se requiere una estrategia de trabajo territorial, desde el comité seccional, el comité municipal, hasta el comité directivo estatal. Y un trabajo importante de los sectores y organizaciones, como es el sector obrero, el sector agrario, el sector popular, las mujeres, los jóvenes, el movimiento territorial, que es muy importante. Se requiere trabajo, honestidad en el manejo del partido y trabajo muy intenso. No tengo opinión del PAN, ellos tienen sus propios tiempos y traen sus propios conflictos y problemas, y hoy vemos un gran escándalo en términos nacionales, pero son asuntos que ellos tendrán que arreglar. ¿Y con esto no es fácil? No, fácil no, no hay nada fácil, y en política menos. Yo creo que nosotros no debemos de basarnos en las debilidades que pueda tener el PAN, sino en las fortalezas que deba de tener el PRI. Es muy buena, es muy buena. Conozco muy bien al doctor César Camacho. Conozco muy bien al secretario de organización, que es Pepe Alfaro. A Samuel Aguilar, que es secretario de acción política, es mi amigo, fuimos compañeros. Es decir, tengo una buena relación. Sé que están ahí, no los he visitado, ni he platicado con ellos respecto a este tema, porque no lo creo prudente en este momento. Además de que hoy es pura especulación, todo se vendrá después de las elecciones de julio. Yo creo que esto vendrá a ver ciertas decisiones a finales de julio, a principios de agosto. Para mí lo ideal sería un candidato de unidad donde estemos de acuerdo todos, o la gran mayoría, porque es imposible poner de acuerdo a todos. Porque eso nos daría fortaleza. Eso nos daría una presencia importante en el Estado, donde se sumarían todos los grupos políticos a un proyecto de partido, un proyecto institucional. A mí me gustaría eso. Y no es que estemos en contra de la democracia. Simple y sencillamente lo que hoy requerimos y necesitamos en Guanajuato es unidad dentro de los militantes del partido. Y para tener esa unidad, pues hay que ceder un poco todos para que logremos el objetivo fundamental que es fortalecer al partido y ver hacia el futuro, no ver específicamente por intereses de tipo personal o de grupo, sino ver institucionalmente que el partido tenga la opción real de recuperar el gobierno de Guanajuato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!